Y bien amigos, tal como anunciamos antes de irnos a la pausa, las condiciones en que las autoridades municipales de San Luis, Villamella y La Victoria tienen los cementerios preocupan a los comunitarios de estas demarcaciones. Así es, en esta segunda entrega de serie de reportajes, nuestro compañero Leito Mejía visitó diversos campos santos y nos trae la cruda realidad de estos lugares. Buenas tardes, Leito Mejía con nosotros en vivo. Buenas tardes, Rafaelina. Buenas tardes, Annie. ¿Cómo se siente hoy? Bien, muy bien. Nos sentimos perfectamente. Cuéntanos. Se sienten bien. Qué bueno. Bueno, saben que este resumen por los cementerios que vamos a dar hoy, porque de verdad que es un resumen, hay mucha maleza, mucha rabalización, las paredes se están cayendo, muchas tumbas están totalmente profanadas. Y como dijimos ayer, el único interés que nosotros tenemos es ir en auxilio de los comunitarios que viven en los alrededores de los cementerios. Ellos nos han llamado a la redacción de Telemicro y nosotros hemos ido en su auxilio. Vamos a ver esta segunda entrega de esta serie de tres de los cementerios dominicanos. Los cementerios se han convertido en grandes atractivos turísticos en algunos países. Es tal su importancia que muchos paquetes de viajes son incluidos con una visita obligatoria. Este Camposanto de San Luis también ofrece paquetes, pero de basura, de tumbas profanadas, de huesos por doquier, malezas y boquete por donde desaprensivos se meten a cometer fechorías. Este residente se muere de impotencia y enfila sus cañones contra la alcaldía y dice que el hedor es insoportable. Mire, ahí hay un mal olor, ahí cada vez que se vaya a enterrar a alguien, el ayuntamiento tiene que tener una supervisión de que se haga con más cuidado. Ya ustedes han visto los nichos, por su propia cuenta le han firmado, han visto la grasa que botan muertos, que son acabados de enterrar. Ante estas quejas, el alcalde de este distrito municipal reconoce los problemas y amenaza con sanciones. Y tenemos conocimiento de eso que usted presenta, de que la comunidad reclama de que hay un caso ahí que también nosotros lo vamos a resolver. Así que estamos en ese proceso. Inclusive vamos a tomar medidas con respecto a la persona porque hay un encargado de ese cementerio. Pero mientras el cementerio se muere en el abandono, las instalaciones de la alcaldía lucen modernas, pintadas y todo un esplendor que pone en evidencia el desinterés de las autoridades municipales por las personas aquí sepultadas. De su lado en la Victoria, sus residentes hacen ingentes esfuerzos por no morir, ya que saben que sus restos irían a parar a esto que se ve aquí y que le llaman cementerio nuevo. Pero ni es nuevo ni es cementerio. Ante la ausencia de trabajadores, aquí quienes están empleados para deshiervar son estos animales. La puerta está rota, la seguridad no existe y el descuido es general. Pero la situación del cementerio viejo de la Victoria es aún más preocupante. Por su interior no se puede transitar, las puertas de hierro de las tumbas son robadas, los consumidores de drogas son dueños del lugar, la rabalización y el descuido están a la vista de todos. El alcalde sale en su defensa y alega falta de dinero. No vamos a limpiar el cementerio, estoy diciendo que con lo poco que nos llega vamos a ser frente a los caminos vecinales, a los cementerios y a todo lo que haya que hacer en la Victoria. Ahora estoy reclamando que con 6 millones de pesos es imposible darle respuesta a la comunidad. El general panameño Marto Rijos dijo, cuando uno ve el césped mal cortado en el cementerio de un pueblo, sabe que es un mal pueblo. Si no son capaces de cuidar a los muertos, mal pueden cuidar a los vivos. Esta frase bien le encaja a este cementerio de Villameya. Parte de su verja de seguridad se ha venido abajo. La puerta de hierro se la robaron. Las lápidas de hierro y floreros también han sido hurtados. Y los ritos satánicos son parte de la cotidianidad de este lugar. Lo cierto es que la sensación que ofrecen a los visitantes en los cementerios de San Luis, Villameya y la Victoria no debe ser satisfactorio para una familia dejar los restos de un ser querido en un espacio forrado de malezas, caminos sin asfaltar y una inseguridad total. Gracias por ver el video. Gracias Leighton. Esperamos que tras esta serie de reportajes las autoridades tomen carta en el asunto y mejoren las condiciones de estos cementerios. Claro que sí. No quisiera yo imaginarme la impotencia de los familiares.